¡Hola gente! Bienvenidos al video Y bueno, antes de comenzar con lo que tiene que ver con este video, con el título Les quería pedir a la gente de Argentina Porque solamente me pueden ayudar la gente de Argentina Que si no tienen la aplicación Kawaii y la descargan Me ayudaría mucho si usan mi código Que le va a estar apareciendo en pantalla mi código de invitación Solamente, como les dije, los de Argentina me pueden ayudar Por eso, todos los que sean de Argentina y no usen la aplicación Kawaii Me ayudaría mucho si ponen mi código Me ayuda demasiado, así que muchas gracias a las personas que ya lo hicieron Y también como empecé a decir ayer Todos los que usen mi código, los voy a agregar en Free Fire Así que todos los que quieran que los agregue Si utilizan mi código, me escriban en Instagram o Discord, donde sea Las redes sociales que uso están en la descripción Y ahí se contactan conmigo para que los agregue en Free Fire Así que también les quería avisar sobre eso Bueno, ahora sí vamos a comenzar porque llegó la mini actualización Que tiene que ver con Street Fighter Como saben, como están escuchando ya hay una nueva música También el nuevo lobby Que me habían dicho, antes cuando yo había mostrado el lobby Me habían dicho que era Clickbait, acá lo tienen Un nuevo lobby También hay una pantalla de inicio también nueva Así que ya llegó todo lo que tiene que ver con Street Fighter Llegó el evento de Chun-Li Fiesta de Chun-Li Llegó también máquina de boxeo Y llegó otro más que eso llegó después Porque primero llegó fiesta de Chun-Li Máquina de boxeo Por la playera de Ryu Y el evento de recarga Y en la cual después, horas después Llegó otro evento que se llama Free Fighter Que es este Acá atrás se llama Free Fighter En la cual gente hay que conseguir tokens Hay dos tipos de tokens Para poder, digamos Para que funcione este evento Primero está el token Controlador arcade blanco Y token controlador arcade rojo En la cual como ven Abajo están los guantes de boxeo Que funciona para eso Yo ahora voy a hacer un ejemplo Porque yo ya tengo uno del controlador blanco En la cual yo ahora voy a mostrar Para ver como funciona Como es que tienen que hacer Como ven ahí está Kelly vs Ryu Y dice nivel 1 Y ahora yo le voy a dar click al guante Para poder hacer De 10 Para poder sacar 10 de daño Tienes que tener un guante No, perdón Tienes que tener un token arcade blanco Me había equivocado Para poder gastar 20 o 30 de vida Tienes que tener 2 arcade blanco Y para el máximo Tienes que tener Para sacar 50 o 80 de daño Tienes que tener el rojo Así que así es como funciona Y ahora van a ver Que yo le voy a dar click Acá al que me alcanza Ahí le da un puñetazo Kelly Y Ryu también le dio otro puñetazo más Y como ven ahí se van sacando la vida Y bueno Tienes que lograr derrotarlo En la cual gente Muchos se estarán preguntando Cómo conseguir muchos token Y bueno Acá ya dice Misión diaria En la cual en la misión diaria Cada día se va a actualizar En la cual dice Inicia sesión en el juego Es el que yo ya conseguí Después completa una partida En cualquier modo Te dan otro blanco Infligue Infligue 30 de daño En cualquier modo Te dan otro blanco Y después por último Derrota a un enemigo En cualquier modo Te dan uno rojo Esas son las misiones diarias Para poder conseguir Esto token Para este evento Después como vemos Acá hay bolsa de recompensa Que está el sartén Derrota 7 Para ganar el premio final Y después recompensas De la victoria Y están todas estas recompensas Y acá como premios mayores Está Arcade Street Fighter Que es el premio Para colocar en el lobby Ticket de incubadora Armas Royal Diamante Royal Esos son los máximos premios Que hay distintos cofres Como ven Cofre Fighter nivel 1 Cofre Fighter nivel 2 Cofre Fighter nivel 3 Y Cofre Fighter nivel 4 Con los premios mayores Y después acá también está Premios para entrar En la cual gente Está la mochila totalmente gratis La mochila de Ryu Está total totalmente gratis Así que la verdad Es muy buena la mochila Me gusta bastante No es tan grande Como últimamente Venían poniendo Mochilas muy grandes No es grande La verdad que la usaría Así que repiola Que esté la mochila de Ryu Totalmente gratis Que es recompensa Por entrar Y ahí está la fecha Le está apareciendo La fecha en pantalla Así que Está bueno eso Que hayan puesto eso Y bueno También cómo conseguir más tokens Porque solamente acá Están las misiones diarias Cómo conseguir más tokens Bueno Nos vamos al sector del calendario En la cual después Vamos a Free Fighter Que dice acá Free Fighter 10 del 7 En la cual dice Tutorial de tokens Tutorial de tokens Y bueno Acá están los tutoriales Gente Tutorial controlador arcade Y ahí vemos El blanco y el rojo Vamos a comenzar Con el blanco Dice Del 2 de julio Al 18 de julio Misión diaria Después también Golpe de falla Después de jugar Modo DE Que es Después de jugar Duelo de escuadra Sobre el mapa Modo BR Y campos de entrenamiento Así que En todos esos sectores Gente Van a poder conseguir Token arcade blanco Controlador arcade blanco Misión diaria Como las que le mostré recién En golpe de batalla También Después de jugar Modo Duelo de escuadra Sobre el mapa También van a ver Tokens Como pasó con Con lo de Con un evento Que se fue hace poquito Que también había que conseguir Token Bueno Con lo de Me estaba olvidando Con lo de revolución 3.0 Con lo de revolución 3.0 Para conseguir la skin De la tortuga Habían token Sobre el mapa Acá también Sobre el mapa Modo BR Y después En campo de entrenamiento En campo de entrenamiento También vamos a poder Conseguir token Y luego Gente Como conseguir token rojos El controlador Arcade rojo Del 2 al 18 de julio Será misión diaria Como acabamos de ver Solamente Cada día Se va a conseguir Un token rojo En misiones diarias Y después Del 10 al 18 de julio Después de jugar Cualquier modo Porque ven que no parece Que modo Dice Del 10 al 18 de julio Después de jugar Así que después de jugar Cualquier modo Nos van a dar Token rojo Y por último Doble El 10 de julio El 10 de julio Gente Vamos a poder conseguir El doble De los Token rojo Así que Habrá que aprovechar El 10 Para poder conseguir La mayor cantidad De token rojo Porque esos Son lo más Importantes Para poder Quitar más de daño Entonces Los Controlador Arcade rojo Son más Importantes Así que De esta manera Gente Van a poder conseguir Muchos tokens Para poder completar El evento nuevo Que llegó Free Fighter Así que la verdad Es un muy Muy buen evento Con buenas Recompensas Así que ya llegó La mini actualización Con todo lo que tiene Que ver con Street Fighter Muchos eventos Free Fighter Llegó la fiesta De Chun Li Llegó también Máquina de boxeo Por Por la playera De Ryu También Falta que venga El evento Para el paquete De Ryu Falta también La ruleta mágica El día lunes O sea La verdad Se está viniendo Con todo La nueva colaboración Con Street Fighter Así que De esa manera Gente Van a poder conseguir La mayor cantidad De token A aprovechar Yo creo que El 10 de julio Todos Tenemos que aprovechar Para poder conseguir El doble De los token rojos Así que Esto es todo Espero que les haya gustado Si así fue Deja tu like Compartí el video Y suscribirte al canal Activa la campanita Me pueden seguir en las redes sociales Link en la descripción La menciones para los miembros del canal son Diego Mendoza Si quieres comprar tu membresía Le tienes que dar click Al botón unirse Botón azul Que está al lado De mi canal O en la descripción Dice Hazte miembro Junto a un link También le puedes dar click A ese link Se le abre un cartel Con los distintos Rangos Está diamante Heroico Gran maestro Cada rango Tienen distintos Beneficios Así que ahí se van a poder Enterar de la membresía Del canal Muchas gracias A todos los que ya la compraron Estoy haciendo directos Todos los días 10 y 30 PM Hora mexicana 2 y 30 AM Hora argentina Muchas horas Antes de empezar un directo Yo subo una historia en instagram En la cual pongo el horario De varios países De la TAM Así que por ahí Se van a enterar Mucho mejor Gracias a todos los que vieron Este video Cuando salga más información O cualquier tutorial Para subir Acá lo tendrán Gracias a todos Y nos vemos en el próximo video